hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en buenos aires que hace mucho que no hago hoy estoy en el sur de la capital argentina más precisamente el barrio de san cristóbal donde me voy a encontrar con mi amiga camila que me va a llevar a conocer un poco de este barrio pero principalmente del mítico barrio de boedo así que allá vamos bueno les presento a cami de one and only estamos caminando por la avenida boedo que es a lo largo de la cual se empezó a desarrollar este barrio cuando surgió como tal y que es el único barrio porteño que recibe un nombre a partir de una calle lo que estamos viendo acá es una farmacia pero no es sólo una farmacia esta farmacia antiguamente fue el teatro boedo y por qué lo resalto porque boedo es un barrio que surge gracias a los teatros independientes que empezaron a interpretar las obras que se daban en el centro de la capital porteña en esta zona cuando todavía esto era periferia barrio de inmigrantes barrio proletariado bueno caminando por la avenida boedo encontramos el paseo de las esculturas y vamos a ver este tipo de cosas a lo largo del camino pero bueno más interesante es que aún se preservan algunos teatros eso que ven atrás mío todavía funcionan y muchos espacios fueron convertidos y actualmente son centros culturales como el centro de los chiflados de boedo los chiflados de boedo es la murga barrial que obviamente todos los carnavales se ponen acá en la avenida boedo entre independencia y san juan como muy importante para el alma del barrio exactamente tienen los colores de san lorenzo de hecho el rojo y el azul san lorenzo no es de almagro es una disputa y se disputan almagro boedo o sea ya tuvimos la disputa de quién de dónde es al lorenzo la disputa de quién tiene sándwich de pavita porque no les conté esto pero uno de los cafés notables donde vamos a ir ahora a comer se adjudica a ser el lugar de donde nació el sándwich de pavita pero la aposta es que en esa esquina en realidad antes funcionaba otro bar que se llamaba triano triano que ahora está remodelado existen otra publicación entonces exactamente hay como una pica y entre cuál es el verdadero creador del sándwich de pavita yo necesito respuesta porque el sándwich de pavita es todo el café margot es uno de los que se llaman bares notables que son los que fueron declarados sitios de interés cultural bueno estoy firmando a contraluz porque ustedes ya saben que soy como la peor persona para hacer vídeos pero no sé por qué está viendo esto pero gracias acabamos de salir del museo del banco ciudad que está acá sobre la avenida boedo les voy a dejar todos los detalles en el blog se puede hacer una visita a este museo que básicamente cuenta un poquito brevemente y de forma completamente gratuita la historia de este banco que es bueno el banco de la ciudad de buenos aires que empezó como una casa de empeño y se va a hacer el banco de la ciudad buenos aires y es bastante interesante porque se entiende un poco la historia del barrio boedo del cual también les voy a escribir la verdad bastante bien muy bueno estamos en la esquina más famosa del barrio boedo que es la esquina de san juan y boedo que seguramente sepan muchos de ustedes que es como empieza el tango sur la cultura que tengo bueno acabamos de pasar por la esquina más famosa del barrio boedo que es la esquina de san juan y boedo antiguo y todo el cielo y ahí me quedé es lo único que me acuerdo de literatura el tema es que acá en uno de los cafés se reunían el café biarris era se reunía el grupo de boedo que eran un grupo de autores que eran más de la digamos de anarquistas del estilo del proletariado y nada se juntaban a discutir temas políticos que estaban justamente eran contrarios al grupo de florida donde estaban vio alcazares borges que eran como más seguían la corriente más conservadora más europeísta y esto coincide con el tiempo en el cual en buenos aires se produce esa separación de las clases sociales recordemos que el sur de buenos aires solía ser una cuenta una zona de quintas y de mucho dinero hasta la época de la fiebre amarilla en la fiebre amarilla se van todos a lo que es el norte de buenos aires y acá en la zona sur de buenos aires lo que vendría a ser la zona del bajo santelmo la boca barracas que queda lo que vendría a ser la clase más baja social proletariado la clase trabajadora y bueno entonces se produce esa especie de separación ideológica también entre el norte de la ciudad y el sur producto de el pensamiento de estos escritores tan separados que está acá es la estructura que había llegado cuando esto era la estación de micros en la época de los 90 después creo que fue con la crisis que cerró cuando cerró la estación esto que abandonado durante mucho tiempo hasta que salió un proyecto de ley de parte de los vecinos de hacerlo un espacio verde porque no teníamos espacio verde bueno ahora hemos cruzado la calle sánchez de loria que separa técnicamente los dos barrios san cristobal de hoy vamos a ir a conocer la iglesia de santa cruz y acá durante la época de la dictadura se juntaban los familiares de los desaparecidos de los detenidos muchas veces en busca de información o en busca de algún tipo de contacto que los pudiera acercar a su familia y así fue como surgieron las madres y abuelas de plaza de mayo entre ellos estaba como infiltrado a pis que le decían el antel negro que era un militar y hubo un día que vinieron a secuestrar a unas madres francesas, unas francesas mejor dicho que eran las que ayudaban a caer en el grupo tengo entendido que fue que las tiraron en los famosos vuelos de la muerte después encontraron sus cuerpos y acá están las placas comiendo la ligas bueno ella está tocando el violín porque esta es una situación triste en la cual nos despedimos y hasta acá llegamos esto fue boedo y un poquito 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 de san cristobal y bueno camis y me vuelve a hablar y no se enoja por cómo le puse la cámara en la cara y la obliga a hablar siempre seguramente pronto vamos a hacer otro vídeo recorriendo buenos aires así que gracias hasta la próxima y toda la información en el blog chau